Me enamoro de ti Me enamoro de ti Porque no consigo alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti De tu vida entera Me enamoro de ti Quiera o no quiera Es como un sueño Que se me repite día a día Tú serás Quieras o no quieras mía Soy un hombre como tantos Que te sigue y que te espía Soy un hombre que te pide compañía Me enamoro de ti Mi mejor amigo Porque aprendo a volar Siempre contigo Me enamoro de ti Como del verano Porque llevas mi ser Mano con mano Es un deseo Una gota dulce de poesía Y ante todo Totalmente mi alegría Me enamoro de ti Aunque no me quieras Me enamoro de ti Maldita sea Me enamoro de ti En cada momento Me enamoro de ti Así lo siento Es un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Solo mío Solo mía Me enamoro de ti Sé como eres Me enamoro Aunque sé Que no me quieres Me enamoro de ti Estás en mi mente Me enamoro de ti Completamente Eres un instinto Un deseo Casi una manía Tú serás Solo mío Solo mía Me enamoro de ti 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 ¡Gracias!